Una victoria que me imagino deja al socio, al hincha, bastante conforme con lo que se realizó hoy frente a Ñuilense. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que fue un partido redondo en el cual pudimos concretar las ocasiones que nos creamos. En general, el equipo venía realizando buenas presentaciones, pero no podíamos cerrar con un resultado positivo. Y eso, indudablemente, te va complicando y te va amargando cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que tú trabajas en la semana. Así que, nada, hoy día felicitar a los muchachos, creo que hicieron un partido redondo en general, todos, y seguir, tratar de seguir en la lucha, seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo y que ojalá que este triunfo nos motive y nos lleve a lograr el mejor resultado de aquí en adelante. ¿Cómo se trabajó durante la semana, considerando la derrota en Narica? Una derrota que, me imagino, dolió mucho, con un viaje muy largo y que, además, ese viaje de vuelta, me imagino, debe haber sido bastante tedioso haber vuelto a Salvador tras esa derrota de Narica. ¿Cómo fue el trabajo durante la semana de los muchachos? No, como usted dice, fue absolutamente doloroso la derrota que tuvimos, creo que merecíamos un poco más de lo que veníamos, por lo que veníamos trabajando. Y de vuelta fue relativamente un funeral, o sea, un viaje muy largo, 30 horas de viaje y de vuelta. Así que, nada, en la semana llegamos a poder recuperar al equipo, poder seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo. Y eso, indudablemente, hoy, sabiendo que en nuestra casa hemos sido un equipo fuerte, los equipos no han pasado por sobre nosotros, y las cosas se dieron de buena forma, el equipo se recuperó bien, estamos en una instancia en la cual nos han tocado partidos muy difíciles de visita, nos tocaron dos partidos seguidos, y no hemos podido tener una seguidilla de partidos en las cuales podamos que el rendimiento sea óptimo para poder lograr los resultados esperados. Así que, nada, con la tranquilidad suficiente a seguir en esto, sabemos que semana a semana es distinto, y semana a semana son nuevos los argumentos que hay que presentar ante los equipos que nos toca. Así que, nada, ahora pensar en lo que viene, en San Felipe, tenemos un partido muy cercano en cuanto a tiempo, nos queda muy poco tiempo para preparar, así que, nada, que este triunfo sea el inicio de algo positivo, de algo bueno, de lo que se está trabajando. No puedo dejar de preguntarle sobre las modificaciones que realizó hoy, el ingreso de Céspedes desde el primer minuto, me parece que con un punto bastante alto, considerando que era un partido, no sé si bisagra, pero era un partido en que se tenían que dejar los tres puntos en casa, y de alguna forma, uno miraba la alineación y decía, toma riesgos, Rubén Vallejo es al colocar un central que viene desde la cantera, y que hoy prácticamente debutaba como titular en Cobreza. ¿El chico está bien o no se va? Yo siempre he dicho, cuando se entrena bien, se trabaja bien, los chicos deben estar preparados, independientes, están en un plantel profesional, y los riesgos, siempre corremos riesgos nosotros, a veces se dan, a veces no se dan, pero siempre estamos al borde de la cornisa nosotros, los entrenadores estamos, partidos buenos, te felicitan, pero dura poco de repente. Entonces, nada, felicitar, les repito, felicitar independiente, la gente que jugó, que lo hizo bien, es felicitarlo en general, o sea, el trabajo que se hace es un trabajo colectivo, y nosotros siempre esperamos que ojalá puedan rendir al máximo todos, que me compliquen el fin de semana para poder hacer la citación, independiente de las edades que tengan, lo importante es que puedan asumir esa responsabilidad y que la concreten indudablemente bien. ¡Gracias!